Ok, y esto va para ti, mi pequeño Aroncito Ángel Musculoso. Va para ti, mijo. Vamos a regalarle un aplauso bien fuerte para Aroncito de Serrón Chévere, que te escuche en el piano. ¡Dice! ¡Vamos a regalarle un aplauso! ¿Vamos a regalarle un aplauso bien fuerte para Aroncito Ángel? Nosotros somos lo que tenemos más amores. Yo soy tu alma y yo muera, viejo lindo, nunca me hagas de amar. Y para el cercano donde los muertos repasen ya. Busca mi tubo y ahí soy, lo encontrarás. Y de bares no escuchas, barrerías y un rosal. Que sean violetas y no me olvidas, nunca te hablarás. Que sean violetas y no me olvidas. Y de bares no escuchas, barrerías y no me olvidas, nunca te hablarás. No, no te hablarás. San amor donde los cuerpos repasarían Buscami tú, y ahí soy tú, me encontrarás Ni el mar, el mar, es con las galerías y un rosal Que ese año le das y no me olvides nunca jamás ¡Esto es lo que terminó! Este tema se va a hacer como la linda, muchas gracias ¡Gracias!